Muchas parejas están viviendo un estatus hipócrita en la sociedad. No quieren divorciarse por los hijos, por la gente, y viven un matrimonio de hipocresía. Y viven una vida infeliz, porque tú vivir infeliz con tu pareja solo por demostrar que tu estatus es de casada, o de casado, ¿eh? ¿Sabes lo difícil que vive una vida así? ¡Ay, yo soy casada! ¡Ay, yo soy casada! ¡Que mi esposo! ¡Que mi esposa! Y en la casa son enemigos, son con perro y gato, coño. ¡Diablo, coño! Tienen un maldito estatus de casada o de casado para aparentar con la gente en la carreta, coño. ¡Voy a bañar, no a bañar ya, coño!